Otro día más en El Cabo No te puedo olvidar Quiero que... Por lo menos seamos amigos, no sé A veces no me importa, no quiero que seamos amigos No nos mentamos más La verdad es que... Te extraño mucho Miro esa parte de vos Que sólo vos tenés De esa manera ¿Sabés qué te dice una canción? ¿Sí? ¿Te dice algo eso? ¿Te produce algo en tu interior? Bien Esperá que te la cante Y después hablamos Sí ¿No te pones a la canción? No te pones a la canción ¿Qué te dice una canción? No te apagas No te apagas No te apagas No te apagas Tu culo es mi dieta natural De todos los días A veces corro por tus botes de placer Y siento que hay buena vibra en el cosmos Todo tiene solución Puedo mandarme mil cagadas Y arreglarla Cuando en África se muere un tigre Yo me siento mal Cuando un gordo no tiene para comer Yo me quiero matar Pero tu culo nena Pero tu culo nena Tu culo es algo más visceral Es algo instantáneo Es como si dijera No hay que debatir si tu culo es lo mejor que hay Creo que lo es y no hay nada que hablar Yo creo que tu culo es algo mágico Magia Tu culo es magia Magia Besar tu agente Besar tu agente No hay que leer bien No hay nem blue No hay que decir No hay aunque volví No hay que decir No hay que decir ¡Gracias! 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 Tu culo es magia ¡Magia! ¡Muchas! 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 ¡Magia! 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 ¿Y ahora qué me decís? Ya te canté el tema Espero que no la juegues más de difícil ¿No? ¿No?